¡Papá el americano! ¡Yo gope! ¡Oh, gope! ¡Che, a gope! ¡Me salgo en vivo! Menos mal, ¿qué tal el marica muerto? ¡Dijé! ¡Cacerola! ¡Ay, si hay un DJ que es tiesto! ¿La cacerola no es otro tiesto? ¡Ah, bueno! Y agarra... Y hace la mesa, ¿no? ¡El de la 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 de Gracias.